¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos hoy a un nuevo videoblog aquí en Inglaterra. Para los que no me conocen, mi nombre es Cecilia y soy una peruana que vive en Leeds, chicos, no en Londres. Muchos dicen que vienen a Londres, pero no. Estoy a dos horas y media de la capital de Inglaterra. Este, chicos, va a hacer un vlog diferente porque me voy a ir a un concierto, como me dicen en el título. Voy a ir a ver a mi músico, a mi artista favorito de todo el mundo y se llama André Riu. Para los que no lo conocen, él es un músico, especialmente toca el violín, tiene una orquesta y particularmente toca música clásica. Seguro los que ya me conocen saben que soy amante de los clásicos de Mozart, de Beethoven, de Bach. Y por eso también he inclinado a mi hijo a que le guste la música clásica y bueno, ahora está aprendiendo a tocar el piano. Y para los que no lo siguen, les invito a seguirlo en Instagram que se llama Oliver El Músico. Quiero contarles que yo no esperaba realmente ir al concierto, pero mi esposo me dio esta sorpresa para mi cumpleaños. Pero no fue este cumpleaños, sino fue hace dos años atrás. Él me había comprado para ir al concierto, que era para el 2021. Pero con eso del COVID se postergó hasta el 2022. Y hoy es abril, chicos, ya han pasado esos dos años y al fin puedo ir. Y él también me hizo una sorpresa anteriormente, me llevó a ver a Coldplay, pero fue, no fue aquí en UK, fue en Perú, creo que fue en 2016, sí. Fuimos al Estadio Nacional en Lima y fue también excelente, pero no estaba tan emocionada como esta vez. Para mí Andrea Ryun, chicos, es todo. Yo la escucho todos los días, sin bromearles mínimo una hora. Otro detalle es que yo pensaba que, pues, bueno, a veces me ha regalado una entrada, yo no sé los precios. Yo pensé que me iba a sentar súper atrás o al medio, pero no, chicos, estoy súper adelante. Así que voy a tratar de grabar un poquito del concierto, dura aproximadamente tres horas. No sé si voy a estar toda la hora porque ustedes saben que sigo dando de la cara a mi bebé y no creo que aguante mucho tiempo. Y bueno, chicos, ahí nos vemos. Chicos, hay mucho viento, no sé si pueden escuchar, pero wow, la mayoría son muy violentos. Yo voy corriendo. En media hora comienzo, por eso estoy así. Desean más suerte. También quería decirles que uno podía estar aquí desde las seis en el bar o comiendo, tomando dentro. Pero bueno, no todos pueden ir a esa hora, tienen que trabajar, hacer cosas. Pero hay mucha gente, obviamente adulta. Miren ahí, mi promoción. Creo que a la mayoría de gente adulta le gusta a André Rigo. ¿Saben lo que sí estoy missing, chicos? O que me estoy perdiendo es bailar, porque aquí bailan entre parejas. Obviamente, si me olviden que quiere bailar conmigo, bailo, porque aquí en la música clásica. ¿Entienden? Eso sí, hay bastante control de seguridad, chicos. Así que tengo que pasar esto primero, antes de entrar. Ya pasé, chicos, ya pasé. Ahora sí. Ya quiero entrar, pero hay una colaza, Dios mío. Quiero comprarme canchitas, estoy antojada de canchita blanca. A pocos minutos, chicos, a pocos minutos. Como les dije, voy a hacer un poquito de tour por aquí. Yo quiero ir al baño primero, también por ser muy nerviosa. Estoy muy, no sé, emocionada. Y toda la gente es así. Acá hay Bar & Grill, puedes comer algo si quieres. Creo que voy a venir a comer algo cuando hay ese break. Todavía no hay un break. Y me toca abajo, yo juro a lo que es por arriba. Pero no, arriba es solo que se sienta más atrás. Entonces, cuando me siento adelante, tengo que estar abajo. Chicos, bajando ese lugar, pero voy a ir al baño primero. Hay mucha gente con vestidos, súper hermosos. Pero yo tengo frío, a pesar que hace un poquito de... ¡Uf! Chicas, me siento llorando, es que arruinza. El merchandising. ¡Wow, qué bonito! No sé si comprarme algo, no. Me compré el osito de Anderiu. Me compró el CD de Anderiu. Bueno, lo puedes encontrar en YouTube, obviamente, algunas cositas. Voy a ver. Pero primero quiero buscar mi canchita. No sé si venden, no creo. Solo vienen hamburguesas y papas. ¡Ay, qué pena! Sorpréndanse conmigo. ¡Miren cuánta gente ha venido a ver Anderiu! ¡Wow, está súper! Chicos, esto es aún más emocionante. Es increíble. Si me ven en YouTube, por favor, me hagan like en los videos de Anderiu. Gracias. Ahora sí voy a buscar mi sitio. Chicos, estoy en mi sitio y miren. Estoy, sin bromearles, a unos 7 metros de él. Y si es que camina por acá, lo voy a ver de cerca. No, me voy a desmayar. Y por atrás quiero grabar más, pero miren. ¡Súper lleno! Anderiu ya va a salir. ¡Oh, ahí veo los músicos con los brazos. ¡Ay, Dios mío! ¡Ya me voy a dar un paro carriaco! Te lo juro, se va a dar un paro carriaco. Están aquí, súper cerca. ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde está Anderiu? ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Wow! ¡Miren! Ahí está André, chicos ¡Bien! Quería tocar su mano ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! Ella es la que siempre veo en los videos de YouTube ¡Ella también! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Recomendado! Ni siquiera empieza, pero recomendado ¡Ja, ja, ja, ja! Mi permiso es que todos estén aquí conmigo, tenemos que grabar toda música en internet ¡Sí! ¡Sí! Hoy estamos juntos juntos para disfrutar de la música La música trae a la gente a estar juntos, entienden? Que hay gente de muchos países que han venido a verlo y que están muy felices Chicos, no puedo grabar, estoy temblando ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora se me dará un paro, chicos, veo, son tenores ¡Oh, wow! ¡Vamos la ópera! ¡No saben cómo! ¡Wow! Aquí se les ve mejor, miren ¡Qué hermosa la escenografía y todo! ¡No saben cómo! ¡No saben cómo! ¡No saben cómo! ¡La orniña la escenografía y todo! ¡No saben cómo! ¡Suscríbete al canal! ¡Miren! ¡Qué hermoso! Esta canción la encuentran en YouTube, chicos. La gente está cansarriendo porque saben que ponchan a los que tienen nieve en sus cuerpos. ¡Qué buena! ¡Miren, sigue llenísimo! ¡Oh, qué hermoso! Andrea Rigo estaba diciendo que hay mucha gente que le manda cartas de todo el mundo. Hay gente que es súper famosa, gente no famosa y le agradecen por su música. Y dice que va a tocar música hasta que muera porque es lo que le encanta desde que tiene cero años. ¡Oh, wow! ¡Amo esa canción! ¡Qué hermoso! ¡Ah, Dios! ¡Le tiraron a puesto! ¡Ay, qué bueno! ahora vamos a tocar y vamos a cantar una canción que según él hace llorar ay no chicos, no sé qué canción será qué canción es ay qué buena, ahora vamos a cantar dice, un bloque va a decir y el otro es un... ah, eso es lindo es un bloque, es un bloque, es un bloque ah ok ah 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 eso sí me va a salir porque tengo la voz gruesa ah ahora vamos a tocar una canción que dice que todo el mundo lo sabe es chistoso es chistoso ah ah ok dice que los mejores cantantes de los lugares que ha ido él van a salir de su CD jajaja ahora sí chicos, es hora del break, creo por unos 20 minutos por ahí, así que vamos a ver si encuentro algo de comer estamos aquí, no sé si voy a comprar algo, estoy animándome creo que por la almohada de André Riu jajaja que buena he comprado el libro de André, lo vi en Amazon pero prefiero comprarlo aquí thank you ah el libro de André quiero ver lo que hizo de niño, acá dice my music my life iba a pedir papas fritas pero dije no, estoy bien con mi dieta, así que solamente voy a comprar un cappuccino y listo ya en dos minutos empieza y yo aquí esperando mi café jajaja ay Dios mío chicos, va a tocar la canción que me gusta esta canción es la que toca Oliver Dios mío, no me importa que pierda de que les dije, voy a grabar toda la canción la canción es la que toca 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Voy a captar este momento, por unos instantes, y ver la cara de todos los músicos. Wow, chicos, estoy en shock. No sé qué decir, está temblando, pero voy a grabar. No importa el copyright. O sea, la única, hay varias. Dios mío, esto es lo máximo. Estoy agradecida. Estoy temblando, oh my God. Se lo juro que nada que colplay, chicos. Hazle, Ryu. No, 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 no. Yo me lo juro que nada que lo juro que nada que sabe de esa victoria. Ahí ya la puchera, la puchera. Oh. 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 Mierda de las círitas, círitas El lorra ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué es lo que pasa con el fin de la caja? ¡Sí, sí! Esto me dice que valió cada centavo se me quiere enseñar ese olor si me quiere el cuore el cuore el cuore a el cuore mi amor de mi amor el cuore y el cuore el cuore y el cuore y el cuore Gracias por ver el video. Gracias. La gente le pide más. La mamá. La mamá. La mamá. La trompeta. La mamá. 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 Oh no, esa canción... ¡Suscríbete! 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 ¡Mira cómo tocan las flautas! ¡Oh Dios! ¡Espero que Oliver siga la música! Lo quiero ver así ¡Es lo máximo! ¡Wow! ¡Madre mía, hebas de estar! ¡Oh Dios mío! ¡Qué lindo es! ¡Mi crash! Se está despidiendo 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 Se está despidiendo